Música Música Que viviendo vuelve a ser como aquel Que viviendo vuelve a ser como aquel Como aquellos días en que yo vivía Mi pan y borillo, la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Tiento volver a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Tiento Música 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 Música